Hola a todos, bienvenidos, estás en Canal Ocio, tu canal en YouTube. Hoy con un nuevo vídeo de coleccionismo volvemos con la colección WRC inédita oficial de Salvat, esta que bueno acá en mi ciudad va saliendo de a poco de a poco van llegando y hoy tenemos el Hyundai i20 Coupé WRC del 2019 de Thierry Birner no sé cómo se dice bien, así que corríjanmelo si no en comentarios y bueno le vamos a hacer este pequeño unboxing ahí tenemos el fascículo, lo vamos a ojear rápidamente para que vean lo que trae ahí tenemos toda la historia de Thierry Birner, su paso por el Rally y también su paso por Hyundai ahí podemos ver el Hyundai y toda la historia de Thierry las especificaciones del auto y datos importantes que esto mucho le sirve a los fanáticos del Rally para saber cómo era este auto en el 2019 en comparación con los de ahora 2021 y también un poco de historia del WRC como verán hay un poco de historia del WRC y mucho más no trae como ver ahora pero Hahnji está yo espero que les haya gustado este vídeo este pequeño revisado unboxing como lo quieran llamar de coleccionismo de este hyundai i20 cupé wrc de la colección de salvat de la wrc colección inédita espero que les haya gustado comenten suscríbanse en la descripción del vídeo les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y también un link para que me dejen una donación en palpey sin más nada que decir nos vemos chau y